¿Sabes lo que es el término volunturismo? Siempre hemos pensado que ir a un voluntariado, a un colegio o a un orfanato a construir un pozo de agua en África es una buena idea. Yo soy de una filosofía en la que creo, y de hecho hay libros escritos sobre esto y ya hay estudios comprobando, que la ayuda constante no termina ayudando. Básicamente, en la forma más reducida de ese pensamiento, es que si vos le das pescado a la gente, nunca vas a aprender a pescar. Pero también te arde esa parte donde vos decís, claro, y los niños, ¿qué culpa tenían de todo esto? El niño de esa persona que no sabe pescar y que no probé, nació y vino al mundo, y ahora tiene hambre. Y sí, ahí te pega, ¿viste? Entonces, yo entiendo perfectamente a la gente que quiere ir a África a construir un pozo. Creo que soluciona las situaciones y le da un pozo a los africanos, no sé, ¿viste? Si no tenían agua corriente, es un montón. Haciéndolo con toda la buena fe del mundo. Bien, entonces estamos de acuerdo que es con toda la buena fe del mundo, claro. Pero las organizaciones que ofrecen... Voluntarismo, el riesgo del voluntarismo para turistas se mueve millones de euros, a ver. En este tipo de experiencias ganan dinero de este voluntario. Pará, vamos por partes. Acá existe la lógica de que tiene que existir el bien, pero solo con intenciones desinteresadas y completamente altruistas. Si alguien en la cadena de hacer el bien se hizo guita, está mal, ya no es más bien. Yo soy un poco más práctico, ¿sí? Supongamos que entonces los africanos necesitan un pozo y supongamos que tengo una empresa que se dedica a hacer turismo para milipilis, ¿sí? Que quieren ir y decir, ay no, porque yo reayudé y toqué a un africano. Y una vez me acerqué a uno y lo olí y dije, estoy acá ayudando a africanos. Pero bueno, esa milipilis fue, literalmente agarró una pala, literalmente cagó para hacer el pozo y ayudó. Es un montón. Y la empresa que la llevó, la llevó porque sabe que es una poronga humana que le gusta hacer esa clase de cosa. Ey, buenísimo, mirá, te leo la lista de cosas que sucedieron. Los africanos tienen un pozo. Obligamos a una milipilis a agarrar una pala y hacer un pozo y ya está, hicimos el bien. ¿Qué me importa si sacó ganancia la empresa? ¿Cuál es esa lógica? De que si no se hace el bien bajo tus reglas autoinventadas, no, 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 autoimpuestas, perdón, no, no es bien. Malísimo, boludo. Cancelemos el bien. Convirtiendo a la pobreza en una atracción turística y atrayendo a voluntarios sin ninguna formación específica a hacer algo que jamás harían en su propio país. Hace muchos años yo vivía en Santa Fe Capital y se había inundado Santa Fe Capital. Acá se van a enterar de muchas cosas al mismo tiempo. Y como yo no me había inundado, pues estaba en una zona que no se había inundado, fui a ayudar a los centros evacuados. Como durante años yo fui catequista y fui profesor de coro y estaba acostumbrado a trabajar con niños pequeños, me pusieron a cuidar a los chicos. Estaban todos los evacuados en colchones en el piso y yo me encargaba de los niños. Me encargaba de jugar con ellos, me encargaba de distraerlos, me encargaba de que se distraigan un poco de la situación de mierda que estaban viviendo porque habían perdido absolutamente todo. Por las dudas, editor mostra lo que era la inundación de Santa Fe. Una vuelta estaba limpiando el piso, mientras tenía todos los evacuados, con colchones en el piso, habían perdido todo, dormían en el piso, con colchones que había donado la buena voluntad de todos los argentinos, por cierto. Estaba trapeando y entran dos minas vestidas como abogadas, ¿me entendés? O sea, con el trajecito, tacones, toda maquillada así y entran caminando, esquivando colchones y yo voy al toque corriendo hasta donde estaban ellas y le digo, ¡Va, va, va! ¡Salgan de acá! Así como que fueran, no sé, con el trapeador ahí, ¿viste? La saqué, las eché, le dije que no se entraba por esa puerta, las cagué a pedo, le dije que cómo iban a entrar vestidas como para matar adelante de gente que había perdido todo, le dije que eran unas taradas, total, unas desconectadas, totalmente la realidad. O sea, ellas mientras me explicaban que habían venido del ministerio de no sé qué, me chupaba un huevo a mí, un reverendo huevo, las eché, bien, y las hice entrar por la otra entrada, esto era en el club regatas. Entraron por la otra entrada, fueron al encargado de todo, que creo que era el dueño del club, no me acuerdo quién era el encargado de todo, pero cuestión de que el encargado al rato aparece donde estoy yo y me dice, che Pablo, hay dos minas que mandó el ministerio de educación que quieren saber quién se encarga de la recreación de los chicos. Yo ya sabía que había cagado a fuego. Bueno, fui y las dos minas eran psicopedagogas recién recibidas y automáticamente cuando vieron que yo era yo, pidieron que me echaran a la mierda. Primero me dijeron a mí, si vos tenés que ir porque vos no tenés experiencia, primero me corrieron por la experiencia con los niños, bla, bla, bla. Entonces yo las corrí a ella, le digo, ¿vos qué experiencia tenés? Soy psicopedagoga. ¿Cuántas veces ayudaste a un chico? Porque yo fui catequista y profesor de coro en lugares donde hay pobreza. Tengo más años de experiencia que ustedes dos juntas, entonces, ¿de qué me están hablando? Pero cuestión de que, ahí no va el caso, lo que ellas pidieron es que yo me vaya, yo les dije, mirá flaca, me parece que no están entendiendo cómo funciona la idea de voluntario y es que yo no estoy acá después de haber pasado un casting. Yo estoy acá porque me levanté de mi cama y dije, voy a ir a ayudar. Me ofrecí gratarola sin nada a cambio. Nadie más estaba compitiendo por mi lugar. Por lo tanto, esos voluntarios que vos decís que no están capacitados, que están haciendo pozo en África, esos son los únicos que se ofrecieron. No hay otros. Si vos agarrás y empezás a decirle, ¿cuál es tu preparación para venir acá a ayudar? Te quedas sin gente, boluda. Me parece que no estás entendiendo cómo funciona la ayuda o estás leyendo mal la sobreofuerza. Y si quieren saber cómo termina la historia, yo le dije a ella que a las dos minas que estaban del ministerio que se vaya a mirar a la mierda a ver que yo estaba de voluntario ahí y entonces me decían, no, ahora vamos a ir a que te echen. Fueron al encargado, le dijeron exactamente lo mismo y el encargado, ¿qué sabe qué les dijo? Pero ustedes entienden lo que es un voluntario, ¿no? Y las echó a ellas. Son misiones que en vez de responder a las necesidades reales de la población local, se hacen solo para que sean gratificantes. También cuando se inundó Santa Fe, fue Jorge Lanata a dar una charla, tengo mis diferencias, pero en un momento le preguntan si no le parecía morboso que vengan las cámaras y le pongan las cámaras en la cara al pendejo llorando mientras el pendejo decía, no tengo nada. Y le metían la cámara en la boca, así, no tengo nada. Y le decía, ¿no te parece que eso es terrible, es morboso, mirá lo que están haciendo, están haciendo un show. Y Lanata les contestó algo buenísimo y le dijo, el día que se vayan las cámaras deja de venir la ayuda. Y tiene razón. Tiene razón. El mundo no es perfecto, para nada es perfecto, pero quizás esa actividad turística ya de alguna manera activa o ayuda a que, a esas personas que están allá puede no gustarte, lo entiendo, pero acordate, vivimos el mundo de lo posible contra la fantasía que tenés en tu cerebrito. Esto tiene un plot twist al final. A nivel personal y para hacer fotos increíbles para subirlas en redes sociales le inventando el concepto de salvador blanco. Uff. Primero en principal, va mucha gente que no es blanca eso, salvador blanco, o sea, no, no, no meta la raza, boluda, no meta la raza en esto, meta a cualquier lado. Estos turistas barra voluntarios sin darse cuenta pueden incluso exacerbar los problemas que intentan combatir como por ejemplo en estos tres casos, quitando puestos de trabajo a residentes locales. ¿Cuál era el puesto de trabajo que le quitaron? ¿De influencers? Como cuando se tiene que construir se tendría que hacer a través de un albañil y de un arquitecto local en vez de voluntarios sin experiencia. Para, 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 para. Acá como pueden ver hay dos albañiles expertos, de hecho la nena que está con el vestido negro ella es arquitecta, siete años de experiencia y el que está al lado ese es un ingeniero, está viendo la estructura de la pared. A ver, le quitan trabajo a la gente local, esto es un delirio. Boluda, ¿qué te piensas? Que está en un momento diciendo, desde que llega esta gente boluda, yo no laburo nada. ¿Está en extrema progreso o no? No te entiendo. ¿Cómo que le quitan trabajo? Afectando al desarrollo psicológico de los niños. A ver, ¿el paraíso de los niños si no hubiese ido esta gente? Porque cuando crecemos ayuda mucho tener una persona constante en nuestra vida con la que desarrollamos un apego afectivo que no se produce o incluso perjudica cuando hay voluntarios que vienen y se van. Entonces lo mejor es que no vayan. O sea, digamos, perdón, ¿no? Prefiero haber amado y perdido que nunca haber amado. No sé, te lo digo de la manera más gentil que se me ocurre. reforzando estereotipos humillantes de países del sur global. Ah, bueno, todo bien. ¿Qué decía un niño africano? ¿Qué decía? Escúchame. ¿Qué tanto estamos reforzando los estereotipos del sur global con vos? ¿Vos dirías que estamos creando un estereotipo de blanco que ayuda a personas de color y estamos jugando a la blanquitud de la ayuda? Y el pío te va a decir tengo hambre porque no se terminó mi casa. No sé por qué hablaba así, pero no importa. No sé por qué no termino mi casa y le dice no, bueno, a ver, estamos esperando a que venga un obrero capacitado y un arquitecto. Tienen que ser sí o sí de tu color y de acá. Si no, está mal. Estaríamos reforzando todos los estereotipos blancos. Pero tengo frío si yo te entiendo que tenés frío, pero ¿sabés lo que no tenés? Conciencia social, pendejo. Ponete la pila y empezá a pensar la forma en hacer este un mundo un poco mejor. A ver, ¿podrías no limitarte a solo tener hambre? Qué guiado. ¿Cómo sacar fotos de menores sin consentimiento o romantizando la pobreza? Claro, eso ahí que tenés. Bueno, vos estás romantizando la pobreza si vamos al caso. Vamos de vuelta. Hay turistas que llevan dinero y activan de alguna manera la economía de allá. ¿No te gusta? Bárbaro, ¿cuál es la alternativa? Te escucho. ¿Cuál es la alternativa sin obligar a gente? ¿Cuál es la alternativa? Entonces, sí, las fotos sin consentimiento son malas, terrible. Lo es, son pésimas. Es el precio a pagar que tengo que tener para que tengan un pozo y un techo y todo lo demás. Tomá. Mientras sean fotos respetuosas. Así que la próxima vez que una ONG te ofrezca una experiencia increíble en un país del sur global, busca otra que lo haga bien. Como por ejemplo, Nucocuco. Te presento a que esto termina con una publicidad de una ONG. Nucocuco en Gana que emplea a la población local respondiendo a las necesidades reales creando viajes de manera responsable. Nucocuco de Gana. A ver, vamos a buscar Nucocuco. ¿Vos te das cuenta que les venden esta mierda a Milipilis que creen que la mierda anterior estaba mal pero que esta es la mierda que está bien? Este es un video oficial del Instagram de Nucocuco. Supongo que con sentimiento, ¿no? Mirá esos niños dando el consentimiento. Ahí está, muy bien. Guau. Qué bueno, boludo. No están romantizando la pobreza ni usando lo de marketing. No, no, no. ¿Ves que ahí está toda la gente local haciéndolo qué? Le dieron permiso para... Le dijeron, che, te puedo sacar la foto. La mina esa es una experta en eso, ¿no es cierto? Es una experta en hacer eso que están haciendo. No sé qué carajo están haciendo ñoqui de papel. No tengo ni idea que están haciendo. Está capacitada para hacer eso, ¿me entendés? No lo hacen trabajar. No, 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 para nada. No es una jipona, no. Muy bien. Ahí está. Boludo. Mirá la expertise en telares, boludo. ¿Cómo no la vi? ¿Te das cuenta? Ahí están, trabajando. Mirá. Ahí, sí, mirá. Están haciendo mosquitera de colores, boludo. Re bueno. Sí, ahí está. Muy bien. Mirá, qué necesario. Mirá esta parte, mirá esta parte que está acá. Esto, chicos, no es turismo. Esto es necesario. Es necesario subir un montón de gente, por cierto, blanca, por cierto, ya que te había jodido la raza, subirla a un bote y que crucen. Es necesario. Mirá, ahí está. La están rompiendo, boludo. Qué necesario. Igual yo te digo, la cantidad de remeros locales que están perdiendo el trabajo por esto, boludo. Terrible. Ahí está, mirá. Esta parte también, muy importante. La exploración hay que dejarla a los blancos, porque si total cae un blanco y se muere, ¿a quién carajo le importa? Porque era de la raza equivocada. Por lo tanto, cada vez que van a esta cosa turística lo reparten. Le dicen, mirá, ¿qué podemos hacer? Le pregunta el blanco. Le dice, mirá, blanco, yo te explico, esto es como Age of Vampire. Todo lo que está allá no lo tenemos sin explorar, así que mándense, mándense en grupo a cuatro o cinco en todas las direcciones y los que vuelven le damos ñoqui de papel y una mosquitera de colores. Ahí está, mirá, qué importante. Qué importante. Esto no parece para nada vacaciones, para nada. Qué importante. Acá es clave, esto es clave porque tienen que ir a absorber las sales del agua esa que están mal, se la llevan a la piel y de alguna manera la purifican para que los locales la puedan tomar. Eso es químicamente correcto lo que acabo de decir. Ahí está, están tomando clases, acá se ve que fueron a vender las mosquiteras de colores. Acá están, esto es muy importante, mirá, mirá, no, pero ahí le está sacando trabajo a las bailarinas locales. Yo quiero hacer una aclaración importante sobre esto. Yo estoy de acuerdo con que esto pase, por la duda porque capaz que algún pajero piensa que no. Yo estoy de acuerdo con que vayan, se den una nuchita en la cascadita, se saquen foto con los niños como que fueran algo turístico, jueguen a hacer nioki de madera, lo que sea, me da exactamente lo mismo. Porque de alguna manera eso trae dinero a ese lugar. De alguna manera eso ayuda. Yo puedo estar no tan de acuerdo con la parte filosófica de todo esto. Para mí una sociedad que es constantemente ayudada es una sociedad que no va a salir adelante, pero de vuelta me termina doliendo la parte de los niños. Entonces, nada, es lo que hay dentro del mundo de lo posible porque de eso se trata a final de cuentas, es lo que tenemos dentro del mundo de lo posible. Si me gusta que hagan una iniciativa lo llamen sustentable, como que fuera diferente al resto, que le dan trabajo a diferente a las otras NOG, pero por lo que vi en los videos pareciera más o menos lo mismo, así resumiendo, y todo lo que criticaba a la mina siendo que defendía eso. Mi teoría es o la mina es dueña de la ONG o la mina trabaja por la ONG o la mina viajó y se compró el personaje. Le dijeron que había sido sustentable, le dijeron que ella había acabado el pozo como nunca, ella había remado como nunca y sus ñoquis de madera no sabían tan la madera como los otros ñoquis de madera y que qué bueno que la llamaron a ella, que era experta en eso aparentemente y ya está y de ahí deliró hacer este video o trabaja en la ONG que está vendiendo su paquete de turismo o su paquete de ayuda perdón a diferencia de los otros paquetes de turismo porque los otros son turismo y esto es ayuda excepto la parte esa donde bailaban pero hagámonos los perotudos sobre eso vendió su paquete de ayuda porque trabajó por ahí y está todo bien está haciendo publicidad hay que moverse y hay que aceptar la ayuda del mundo lo posible y no soñar con cosas que no existen o de última sí soñaba pero no critiques el mundo lo posible porque acordate que esta gente va porque se quiere sentir buena y si la hace sentir culpa va a dejar de ir y al final de cuentas los que se van a cagar de hambre son los que hacen los ñoquis de madera que querés que te diga espero te haya gustado mucho este video te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de ONGs al esfuerzo de mis patreons pueden entrar en patreon.com barra tipito enojado o en tipito enojado punto com barra donaciones gracias por haber llegado hasta el final de este video y como siempre te deseo libertad enojados coléricos iracundos frenéticos berserker rage god y cerdos capitalistas les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible muchísimas gracias gracias